Fue un año bastante complejo y penoso en la historia de la ganadería colombiana. Se reunieron varios factores. El cierre del mercado venezolano. La caída de precios del ganado en pie en alrededor del 30%. La crisis en el sector lácteo por fallas en la comercialización interna. La acumulación de altos niveles de inventario de leche en polvo, principalmente por parte de Colanta, 11.000 toneladas. La pérdida de ingreso del productor ganadero. La profundización del fenómeno del niño a partir de la última parte del año, lo cual redujo la disponibilidad de agua y de pastos. Y la escasez de forrajes y suplementos fueron el común denominador en la actividad ganadera. Frente a esta situación, con sus diversos factores, la encuesta de opinión ganadera, que tiene representación nacional y que cubre los diversos sistemas de producción, muestra que el difícil clima de los negocios que se registró en 2009 no solo desestimuló la actividad productiva en forma preocupante, sino llenó de nubarrones su desempeño inmediato. En efecto, cerca del 54% de los ganaderos señala que su situación económica al finalizar 2009 era mala, en tanto que el 42% la consideraba aceptable y solo un 4% la calificó como buena. Para el 67% de los ganaderos, durante 2009 su situación económica empeoró frente a la que tenía al final de 2008, y para el 30% continuó igual. Las buenas oportunidades solo le llegaron a un 3.4%. Hacia el futuro inmediato, la situación continúa siendo grave, pues cerca del 50% de los ganaderos consultados advierte que su situación económica frente a la que tenían en diciembre de 2009 será peor. Para un 38% será igual y para un 13.3% la situación económica habrá mejorado. Por regiones, los ganaderos señalan que la situación económica empeorará en el sur de Bolívar, Caribe Seco, Caribe Húmedo y Llanos Orientales. De otra parte, la encuesta también revisa los factores desfavorables. En estos, el 44% de los ganaderos señala la caída del precio de los productos ganaderos como el principal factor desfavorable de la actividad, seguida del tema del clima que lo califican un 20% de los ganaderos. Un 10.5% de los ganaderos ubica al costo de los insumos en tercer lugar y el 7% considera el estado del orden público como factor desfavorable en cuarto lugar. A pesar de lo crítico de 2009, existe un pequeño optimismo y confianza de lo que pueda ocurrir a corto plazo en 2010, tal como lo indican estas últimas cifras, en las que un 13% de los ganaderos piensa invertir en maquinaria, cuando 7 de cada 100 lo hizo en el último trimestre de 2009 y el 30% invertirá en adecuación de tierras, un punto más por encima de esta inversión en el anterior trimestre. Todo esto a pesar de los aspectos climáticos negativos que no brindan mayor tranquilidad.